¿Te acuerdas de mí? ¡Ramses! Deberías agradecerme, mi amigo. Ah, claro. Gracias. No, en serio. La dama inglesa me pagó para que te elimine. Pero yo soy un buen tipo. Te salvé la vida. Ahora mismo soy el único amigo que tienes. Ajá. Y encima piensas que te debo algo. ¿Es eso? Calisto, me gusta. Me llevas mucha ventaja. Es una pregunta muy simple. Irán la de los pilares. Ah, claro. ¿Dónde está? No lo sé, amigo. ¡Pierda! Mira, aunque lo supiera, ¿crees que vale la pena arriesgar mi vida y decirte dónde está? ¡Me ofendes! ¡Eres un pirata! ¡Y un buen negociante! ¡Dame algo de crédito! ¡Volvamos a intentarlo! ¿Dónde está Irán, Nathan? Mira, puedes torturarme todo lo que quieras. Bien. Pero no puedo decirte lo que no sé. Quizás sí. ¿Veremos si tu amigo quiere cooperar? ¿Qué? ¿Quién? Tu amigo, Victor Sullivan. No quiero hacer esto. A su edad, quizás sea demasiado para él. Espera. No, no, no. No me has dado otra opción. Tal vez tu amigo valore un poco más su propia vida. Espera. Deja a Sally en paz. Adiós, Nathan. ¡No lo toques! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto será divertido! No nos quieres decir lo que queremos saber, ¿eh? ¡Te hablo! ¡Esto será divertido! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Santar! ¡Do! ¡Gracias! 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 ¡Oh, mierda! ¿De dónde saliste? ¡Y quédate ahí! ¿Sí?